Nadando por el mar, el mar no va a ayudar Nadando por el mar Ay si me olvidé que estaba grabando panchito Ahí hay uno Tranquilo Ned, piensa en la Biblia Oh si, vente pa'ca papu, vente pa'ca Vente con el prota Me tardé como 8 meses en venir a matarte Vamos, vamos Oh si Vente pa'ca oye como que te me vas a escapar Nada, nada, nada No No, no me excitó Casi, casi, ahí está tu patita Muerto Me estoy curando debajo del agua Y no sé cómo lo hice, pero lo hice No me parece que este chico sea muy listo Oh yeah Ah bueno, me estoy recargando Y ahora donde está el otro maricón Véngase conmigo No veo nada No veo absolutamente nada Bueno, yo sigo nadando Ah, hay un bote Ah, hay un bote Es un bote Seguraba que hay alguien por acá Porque, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Te voy a pillar Y te voy a matar Por fin voy a llegar a la leyenda En este battle royal Me costó como 30 años Ah no, era 8 meses Jejeje No, cabrón Eso es pasarse de pinche lanza Bueno Oh, un paquete Bueno, no hay nada No sirve Oh, sí Un bote Nadando por el mar El mar nos va a ayudar Es poder encontrar A Boba Esponja En el fondo del mar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te debo pillar ¿Dónde está el maricón? Uh, no se murió Ah, por sonso Esta es mi primera vez en el mar Del battle royal, sinceramente Bueno, ¿qué se puede hacer? Creo que veo a alguien ahí No, no hay nadie Oh, o lo mataron al otro también Con una metralladora Jejeje ¿Dónde estás? Te voy a pillar Vente para acá Vente con el papu Y sí, he grabado muy tarde Pero qué pedo Es mejor que nada Jejeje ¿Te gusta el pepino? Oh, yeah Ay, hay uno Lo vi Ahí está Ahí está la pulga Yo puedo Yo puedo Oh, yeah Por fin ganó Cielos Qué macizo Todas las guerras Son guerras civiles Porque todos los hombres Son hermanos Mmm Qué buena frase Me la voy a robar ¿Cuál es la siguiente fase? Robar autos Nadar con vagabundos ¿Y ahora qué? ¿Qué debo hacer? ¿Me quieres ver la cara de esto? ¿Qué rapito, pendeja? Deme mi... Ahora soy leyenda, ¿no? Me mató a los 11 pendejos Oh, sí ¿Me salgo? Oh, sí, sí, sí Ahora soy leyenda Bueno, gracias amigo Y tú por mirar esto Así que adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!